Hace un año fue amenazada de muerte, pero eso no ha detenido su labor como edil de una de las comunas con mayores índices de vulnerabilidad de la región metropolitana. Hablamos de Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, una mujer cuya vida corre peligro y hoy depende de resguardo policial permanente. ¿Cómo es vivir con guardaespaldas? Lo vemos a continuación. La Alcaldesa de La Pintana Una persona decía, saquenle la chucha a la alcaldesa de La Pintana. Pudo haber hecho vidos sordos, sin embargo, ante el calibre de las amenazas formuladas tras la emisión de un reportaje sobre narcotráfico, decidió denunciarlas a la justicia. Desde principios de octubre del año pasado, la Fiscalía Metropolitana Sur determinó otorgarle protección policial permanente a Claudia Pizarro. Sin lugar a dudas, uno en primera instancia siente miedo y creo que igual yo soy una bendecida porque tengo una protección policial, pero mi familia no. Le han sacado fotografía a la casa de mis padres, gente de 80 años y eso a mí me complica porque la alcaldesa soy yo y por ser yo alcaldesa también la gente que me rodea también lo pasa mal. Son su sombra. A todas las actividades y lugares que asisten el día a día, un efectivo de carabineros sigue sus pasos desde la mañana hasta la noche. Acompañamos a la alcaldesa a una visita a las reparaciones que se realizan en el CESFAM Pablo de Roca. Al principio fue complicado porque es como estar siempre con una persona que nos está acompañando, pero yo también confío en el profesionalismo, lo fui conociendo a cada uno de ellos. Según un estudio de la Fundación Techo, en La Pintana un 55% de su población es vulnerable. Con dicho porcentaje lideran este índice en la región metropolitana. Por ello la gestión municipal se construye en las calles, así lo entiende Claudia. Desafortunadamente, tras las amenazas de muerte no han sido pocas las veces en que su escolta la ha debido proteger de riesgos de los cuales ella no se había percatado. He tenido que ir a salir arrancando de una actividad navideña en alguna población también. Nos encerraron, nos hicieron encerrona en el vehículo municipal y nos salieron persiguiendo. Él restringió ir a los bingos porque me pasó que en un bingo vi gente que no era de la comuna. El caso de la alcaldesa de La Pintana no es el único de su tipo. Según datos de EMOL en 2017, 45 personas tenían el resguardo policial permanente. Sin lugar a dudas, muchos ciudadanos que lo pasan mal merecen una protección. Yo hoy día como alcaldesa lo tengo. Sé que puedo hacer más por ellos porque ellos no tienen esa seguridad. Y es por eso que estamos dando la pelea. Y la pelea comienza por dar recursos también a esas zonas que han sido postergadas. La Pintana siempre ha estado postergada. Respecto a la investigación por las amenazas en contra de la ADIL, esta ha ido avanzando. El 4 de octubre será formalizado Francisco Andrés Holguín Guzmán, una de las personas aparentemente involucradas en el escándalo narco que afectó al municipio de San Ramón.